Bienvenidos a París Bienvenidos a París Bienvenidos a mi calle Les voy a dar un detalle Oriundo de mi país Para regalarles mis Décimas sin un complejo Y como nunca me alejo Hoy estoy a sus mercedes Disfrutando con ustedes En el rincón de mi viejo Disfrutando con ustedes En el rincón de mi viejo Bien bonito Jerry yo también disfruto Jerry yo también disfruto Y que me bendiga Dios Para aquí cantarle dos Décimas en un minuto Que ese es el rey Absoluto Del cual sigo su reflejo Y en la Biblia su consejo Y hoy me siento como un niño Lleno de amor y cariño En el rincón de mi viejo Lleno de amor y cariño En el rincón de mi viejo Ya bueno Vamos a la seguidilla Vamos a la seguidilla Bajo una noche africana Con una luz soberana Que a mi alma enciende y brilla Y cubre como sombrilla Y cubre como sombrilla Y nos sirve hasta de espejo Por eso en el mundo dejo Diablo Mi décima transparente Para cantarle a mi gente En el rincón de mi viejo En el rincón de mi viejo